El Código de Edificación de la Vivienda de Quintana Roo regirá e impulsará el proceso de ciudades sostenibles y brindará más alternativas que permitan el incremento de la competitividad y un mayor bienestar social de las familias. El instrumento busca adoptar mecanismos que permitan a los desarrolladores de vivienda construirlas bajo condiciones que permitan a los usuarios una mejor estadía, señala Alejandra Rodríguez Setina, subsecretaria de la SEDU. La responsable de la cartera de Políticas de Vivienda y Suelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano añade que el reglamento jurídico normativo dará certidumbre en cuanto al levantamiento de viviendas en territorio quintanarroense. Ustedes van a venir a dar los lineamientos generales en cuanto a los espacios que contemplen las condiciones de habitabilidad, de seguridad, incluso que contemplen esta situación de fortaleza de la edificación ante los fenómenos hidrometeorológicos. La funcionaria cita que también se contemplan condiciones en beneficio de sectores como el de los discapacitados y la gente con movilidad reducida. Dice que está por arrancar a la licitación para el mecanismo, que estará listo a finales de 2003. También vendrá a hacer observaciones específicas sobre el tema de los procesos constructivos. Es un documento bastante extenso que necesita la concertación de todos los actores involucrados. El proceso de elaboración del instrumento es alrededor de nueve meses. Alejandra Rodríguez puntualiza que la tendencia es hacia la vivienda vertical como opción que ayudaría a mejorar el uso de la tierra, aumentaría la protección hacia el medio ambiente y aminoraría los costos del tema de la urbanización. Añade que la tendencia se aplicaría particularmente en la parte norte de Quintana Roo, en los municipios de Benito Juárez y la Mujeres y Solidaridad, donde se registra un crecimiento poblacional con tasa superior a la media nacional. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.